Otra 5 noticias random de hoy, Capcom anunció que habrá una beta abierta de Street Fighter 6 del 19 de mayo al 21 de mayo Recordemos que solamente estará disponible para Playstation 5, Xbox Series y PC La beta abierta incluirá 8 personajes y varios modos de juego Al parecer Bandai Namco ya estaría trabajando en una tercera entrega de Little Nightmares Pues al menos eso sugiere una propuesta de trabajo para el papel de asistente de producción en Bandai Namco Pues el puesto indica, tu unirás al departamento de producción dentro del equipo dedicado a nuestra IP principal Little Nightmares Encuentro esto misterioso, muy misterioso Se revelaron nuevos postures individuales de Transformers Rise of the Beast Así como también se dio a conocer alguna de las bozas que darán vida a los Transformers en Latinoamérica Pues tenemos el regreso de Graham Blast García como Optimus Prime, Javier Iberreche como Mirage y Michelle Rodríguez como Arcee ¡Estoy feliz y enojado! Se celebró un nuevo teaser trailer de Payday 3, esto para dejarnos saber que en verano veremos un primer gameplay del juego ¡Ah, por fin! El actor de doblaje de Peter B. Parker en su idioma original comentó que veremos un universo de Lego en Spider-Man Across the Spider-Verse Recordemos que la película llegará el 1 de junio ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Adiós!